... ¡Suscríbete! 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 4, 3, 2 Amigos de Univision.com nos encontramos en una de las partes más afectadas de Puerto Príncipe Justamente en este lugar era donde se encontraba la universidad Una de las más importantes de Haití Es la tercera más importante Había 600 alumnos en el interior Y únicamente 29 fueron rescatados De esos 29 otros fallecieron aún en el hospital De cualquier manera desde este sitio Una de las montañas en donde se construyen muchísimas casas, viviendas, escuelas Pero de forma irregular se puede ver la devastación Que difícilmente será solucionada en cuestión de un mes Quizás tardará años o quizás lustros Para que podamos ver un cambio definitivo aquí en Haití De cualquier manera se sabe que hasta el momento Un mes después de la tragedia Se vacunan al menos a 900 niños diarios En contra del tétanos y de la difteria Una de las enfermedades En este sitio todavía huele a muerte Por la cantidad de escombros que no han podido ser removidos Y que se cree allá todavía se encuentran muchos de los estudiantes En este lugar que se convirtió en una colectiva muerte para esos estudiantes Pues podemos ver también acá en el fondo Donde esas construcciones quedaron realmente afectadas Algunas a pesar de que todavía tienen esos problemas Esas cuarteaduras, otras que se cayeron los techos Aún así personas siguen viviendo y durmiendo cada noche A pesar de estos movimientos telúricos que se siguen registrando un mes después ¡Gracias! 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 En la cámara al supervisor que está acá, déjeme traer. ¿Y murieron personas aquí en el palacio? ¿En la carrera? ¿En el palacio? Sí, se murió. Sí, qué miedo, ¿no? Él dice que va a decir nada, se murió. Ah, no. Sí, se murió. Sí, se murió. Sí, se murió. Sí. Oh, no, no. Sí, se murió. ¡Gracias! Esto es para mis niños, yo quiero que enseñárselos dónde quedan sus ropas y por qué es importante para ellos, no para salir al aire. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Adem! Déanez notografnez aquí. ¡Que yo venga para acá! Te ayude. ¡Que yo venga para acá! ¡Gracias! 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 Ya no los voy a entregar más porque ya no tengo para todos Entonces que aquí se los entreguen ellos ¿Ya si quieres parar de grabar? Sí, lo me lo voy Aquí está Sí, todo lo que nos quede Andrés Se lo entregamos hoy a las En alguna de las Casas de campaña, ¿no? Que si estes Haste 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Haste 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y entonces, le decían, los hombres son como los marranos, porque se van a buscar, teniendo el maíz, se van a buscar la mierda, así le decían. Sí. ¿Y usted qué sentía cuando decían? No, 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 yo nada más las oía que me decían eso y ya. Usted estaba demasiado ocupada teniendo tantos niños, ¿no? No, no tenía mucho, tenía tres. Ah, sí, eso fue el principio. Mamá tenía tres. Estaba viejo y yo, pues viejo, jovencita y bonita. Preciosa, preciosa. Fue muy jovencita y en cambio él, pues por eso me decían las señoras eso. Usted está bien bonita. Ni sienta coraje, porque al cabo su señor anda con una horrorosa, horrible. Y luego, cuando ya pasó eso, ¿en qué trabajaba ella ya? Ah, pues tuvo que vender un aserradero que llevaba, porque nunca consiguió trabajo. En nada, en nada se la pasaba yo creo en las cantinas. Tenía un amigo y nomás andaba con ese amigo, era un muchacho sin casarse. Y nomás andaba con él, nomás andaba con él, todo el día andaban juntos. ¿Y cómo? ¿Él tomaba mucho en aquel entonces? ¿Empezó a tomar? Sí, sí, sí tomaba. No mucho, pero sí tomaba, un poquito. ¿Y cuándo fue la peor etapa de que tomaba él? ¿Cuándo tomaba más? Ah, pues cuando estuvimos con Humberto, lo hacía sufrir mucho. Humberto no. Humberto. Fíjate, después de que Nacho lo ayudó a... 10 pesos, tu raíz. ¡Azúcar, qué? ¡Ah! ¡Tienen un bulto! ¡Un bulto! ¡Qué rico! ¡Ah! Ahora sí vamos a ponerla en toda la noche. Sí, pero vamos a sembrarla. Pero no toda. Sí, nada más le corto lo de arriba y las raícitas todas. Sí, las siembras para deslizarle. ¡Ah! Está sacando... ¡Ah! Y se está grabando. Está bien, vamos a ver. Bueno. Y entonces esa fue la época en la que él tomaba más. Sí, cuando estuvimos con Humberto. Estaba enojado porque Humberto no le pagaba lo que le pagaba. No lo veía bien Humberto, lo veía como... como nada. Y la idea era que se fuera a trabajar al rancho de allá de... Lo mandaba al rancho, hasta más de 8 días allá lo mandaba. Usted ni lo veía. ¿Eh? ¿A la concha? A la concha. ¿Y ustedes se quedaban a la concha? Había veces que le mandaba yo comida con Antonio o con Hilario. Le mandaba comida, este... Y... pero no siempre a veces le mandaba comida. ¿Y en qué se iban ellos a llevar la comida en aquel entonces? ¿Un camioncito? Iba, iba. Pasaba un autobús. Yo creo que iban en autobús. ¿Y comida para 8 días? No, le mandaba poca comida, no más para ese día. Y entonces él se tenía que cocinar. Yo creo él allá tenía comida, él hacía allá de comer. ¿Pero qué era lo que hacían? No sé. Pues la hueca. ¿Qué hacían de trabajo? Agarraba el tractor. Sebraba. Manejaba el tractor. O hacía pozos. O enterraba en árboles. O... Siempre tenía trabajo. Siempre lo ponía a trabajar. Y luego el coraje que más le daba a él era que cuando iban gentes a hablar con Humberto. Humberto les decía, pues ahí le dicen a este, alguna razón o alguna cosa. En lugar de decirles a mi hermano o a que aquí está o les presento a mi hermano o algo. Les decía, ahí le dicen a este. Así, así lo nombraba. Ahí le dicen a este. Le daba mucho coraje. Le daba mucho sentimiento. Y por eso tomaba. Cuando se ponía borracho, ¿qué era lo que le decía a usted? Que yo lloraba. No, no. Él no me decía nada. Él tomaba y tomaba. Silencio. Ni siquiera en las borracheras se atrevía a decir nada. No. No averiguaba, no averiguaba. Ni decía nada. Ni yo menos yo. Llegaba borracho y llegaba y se acostaba. Ahí ya. Muy triste. Estaba muy triste. No, él llegaba bien atarantado y nomás llegaba y se dejaba caer en la cama. Pero ahí fue donde agarró la borrachera bien fuerte. Por cómo lo trataba Humberto. Bien mal. Después de que él le dio para su carrera unos libros bien caros. Para los médicos que estudiaba. Y ahí. Y muy seguido ahí va Humberto a Lontanas a pedirle dinero. Porque necesitaba dinero para dar libros. Y ahí va el cheque. Le daba el cheque. Y siempre, siempre, siempre lo ayudó siempre. Hasta que se residió y ya. Y ya. ¿Cómo fue que compró la concha? ¿Cómo fue que mi abuelito se hizo de Lontananza? Y de la... No. Eso fue herencia. Lontananza fue herencia. Don Apolinar fue quien nos repartió las tierras. Y entonces una parte la dejó para... A él le dio otro pedazo. Y a María le dio otro pedazo. Y a Margarita otro pedazo. Y a todos los heredó. ¿No? ¿Y él cómo las había adquirido? ¿Se las dieron cuando recién llegó? ¿Quién? Don Apolinar. No, las compraban muy baratas. Cuando la expropiación agraria. Cuando la tierra y libertad. Después de la revolución, ¿no? Sí, pues yo no sé cuándo escribieron las tierras muy baratas. Y también el papá de...